Buenas, buenas. Hola Camila, hola Luciano, hola Juan. ¿Cómo están todos? Porque seguramente haya una Luciano en un camino y un Julián viendo este video. Estoy en México. ¿Qué mierda hago en México? O sea, no es un lugar al que alguna vez pensé venir, pero bueno, acá estamos. Acabo de entrar a mi cuarto, acabo de llegar del avión. Literalmente hace dos minutos estaba en el avión, por suerte no morí, por suerte no me dio miedo ese avión. Ahora les voy a explicar qué mierda estoy haciendo acá. Estoy en México con Disney. Disney me invitó a venir a México por unos días, literalmente tres días. Estoy sudando, estoy sudando, loco, porque se estrenan unas pares de series de Disney. Así que nada, venimos a hacer un poco de contenido sobre eso. Me re divertí esto. Che, miren lo que me dejaron en la cama. Todo lo que tenga que ver con Disney me encanta. Primero, una bella nota. Segundo, un Mickey Mouse. ¿Está vestido mexicano? No, está vestido normal. Como de gala, no sé. Me parece muy tierno. No me van a entrar en la valija, chicos, pero un amor. Me mandaron una manta. Muero del amor. La voy a usar en el avión cuando vuelva, probablemente no, porque no quiero que se ensucie. Y esta mochila que vamos a abrir y vamos a ver qué tiene. Tiene un buzo. Disney. Quiero ver si tiene algo más. Tiene una agenda. Ya que estoy en el hotel y acabo de llegar, les voy a hacer un pequeño room tour. Un room tour, porque siempre quise hacer un puto room tour. Así que vamos a darle. Es bastante grande el coso. Bueno, acá está la entrada, como verán. A todo esto me dieron la llave de mi puerta, que es básicamente una tarjetita, porque estuvo muy tecnológico, viste. Y claro, me fui a otra puerta. O sea, me fui a la 505. Mi habitación era la 501. Yo tratando de abrir y claro, seguramente había alguien adentro pensando que le iban a entrar a secuestrar. Acá está la puerta. Entramos. Y tenemos como un pequeño living con esta mesa y silla que claramente no vamos a usar. Un sillón que no vamos a usar. Y un escritorio que tampoco vamos a usar porque no traje computadora. Ahora seguimos. Está la puerta. Acá estoy yo. O sea, me sirve mucho que haya espejo grande, porque tengo que ver mis outfits. Acá tenemos un pequeño placar. El baño. El baño está muy bien. Lo único que sí hace es mucho ruido cuando prendo esto. Pero lo queremos, lo respetamos. Y bueno, la ducha, obvio. Tenemos heladerita y para hacer café. Yo abrí la heladerita ya, claramente. No hay comida. No hay comida. Pensé que iba a haber comida, pero bueno, no hay. Y ahora la mejor parte, que es la cama. Es literalmente inmensa. Miren lo que es esto. O sea, es gigante. Es tipo un monumento en Palermo. ¿Y tengo una tele? No. No, no, no. Me vuelvo loca. Yo no tengo tele en mi casa. Y bueno, y acá tenemos la vista a México. Voy a decir algo. A mí mucha gente me dijo que México no es seguro. Y me lo confirmaron acá. México no es un lugar seguro. Estamos en Polanco, que supuestamente es una muy buena zona. Así que me siento segura, creo. Ya vi pasar un auto de policías todos con metralletas. Yo con las chicas nos quedamos así. Eso, eso en Buenos Aires no pasa. Pero bueno, esperemos salir con vida de este viaje. No, mentira. Ya en el avión me agarraron a mi Amore, que es una de las chicas que vino a hacer contenido conmigo. Nos agarró una pendeja y nos dijo, ¿tienen tarjeta de crédito? Y yo tipo, ¿vos me querés robar? Y yo le digo, ¿para qué? Porque yo no sé decir que no, ¿viste? Entonces yo le digo, ¿para qué? ¿para qué? Para que me diga una explicación, ¿viste? ¿Por qué mierda querés mi tarjeta de crédito? No, que no sé qué, que toque pagar algo con los impuestos, no sé qué. Y yo tipo, no tengo, no tengo tarjeta. Claro, nosotras nos veíamos robadas ya, así que obviamente le dijimos, che, perdón, pero no, no te conocemos. Anda a buscar otra tarjeta, por favor. Ya desayuné en el avión, pero le acabo de escribir a Amore y le dije, che, vamos a desayunar. Y me dijo, sí. Así que tenemos el desayuno, vamos a ver qué hay. Let's do it, baby. Vinimos al piso 10 en el que se puede desayunar. Quiero mostrarles la vista. No entiendo por qué hay tanto árbol en México y de la nada hay como una, ¿cómo se llama? Un círculo de esto, mirá. Ubican eso. Bueno, muy cute. Estoy acá con Amore, estamos pidiendo desayuno. Me agarré tipo unas tostadas, hubo revuelto. La verdad que hay un montón de opciones. Hay muchas cosas mexicanas tipo frijol con no sé qué y yo todavía no me animo tanto. Capaz mañana sí, no lo sé. Pero bueno, ahora a desayunar y después tenemos muchas ganas de ir de shopping. ¡No! Ahora a las 11 abren los shopping, ya son 11 y 10. Vamos a ir a la Antara que supuestamente es un shopping medio caruli. Tenemos un checklist de varias cosas que tenemos que completar el día de hoy. Lo primero de todo es ir de compras, que es lo que vamos a hacer ahora. Segundo, me encantaría comer una comida bien mexicana, que a la noche tenemos una cena que probablemente pase en ese momento. Comer algo bien mexicano, bien autóctono diría. ¿Quién lo diría? No, no sé. Tercero, comprar regalos para los chicos de la radio. Tenemos algo en la radio que cuando uno pasa la frontera tiene que traer regalos, así que eso debería hacer. Vamos a estar jugados de tiempos porque tengo hoy para ver y decidir lo que les voy a llevar a cada uno. Y por último, quiero comer algo bien picante, tipo probar algo súper picante. Ojalá para el final del día hayamos completado la checklist. Déjenme suerte. ¡Vamos! De compras. Ya llegamos al shopping. Estamos literalmente en shock de lo que es este shopping. Es como medio al aire libre y estamos perdidas. O sea, queremos entrar a todos los negocios, tenemos toda la tarde para hacerlo. Empezar, está Sephora. ¿Está Sephora? ¿Está Sephora? ¿Está Sephora será? Ay, quiero llenar de la emoción. La Argentina promedio de un negocio extraño. Se emociona. Ok, entramos a Sephora. No entendemos nada. Es como va para abajo el negocio. Es enorme. Ya me dieron una bolsita que espero llenar. No. O sea, no da. No da. Bueno, salí victoriosa de Sephora o no tan victoriosa porque ni voy a hacer los cálculos de cuánto gasté. Encima hecía la caja, tenía un producto. Empecé a meter, a meter, a meter. Terminé como con cinco cosas innecesarias. Oficialmente me descontrolé. Tengo como siete perendas acá que no las puedo pagar. Entonces, que algo me quede feo porque me mato, ¿sí? Bueno, ya estamos de vuelta en el hotel. Yo acabo de pedir unas fajitas. ¿Qué más pedimos? Nachos. Nachos y una milanesa. Y una milanesa. Los tacos que pedí tienen... Son fajitas, pero es lo mismo que tacos fajitas. Sí. A chequearlo ayer. Tienen pimiento. Yo dije, claro, tiene mucha pimienta. Y me dijo, no, tiene literalmente un pimiento. Yo, ah. Pero creo que es morrón. Bueno, acaban de llegar los nachos. Voy a proceder a mostrarlos. Le sacamos la carne porque More es vegetariana. Tienen pinta, eh. El buen chico nos vio a Argentinas, nos puso el jalapeño. ¿Jalapeño? No sé. Aparte, supuestamente pica, así que lo vamos a probar. Él nos dijo que para él no pica, pero... Pero que todos los mexicanos decían lo mismo porque estaban acostumbrados. Voy a comer esto. A ver. No. Pica como una mierda. No sé, no. No da. No, ni lo pruebo. No lo voy a probar. No, no lo pruebes. No, soy un dragón. Tipo, estoy escupiendo fuego, boluda. Estoy escupiendo fuego. Necesito un vaso de leche. Tipo, tres tanques de leche necesito. Pero van, tipo, muy poco. No, no. Pero no te lo comas todo, en serio te digo, eh. Pero bueno, para la mitad. Pero que en un nacho, o así solo. Y fíjate, fíjate que tan más oquista sos. Me arrepentí. ¿Está picando? Ay, yo boludo, me quiero poner esto, te juro. No, me está como... ¿Está bien? No, no, no te me duermes toda la boca. Ay, boluda, te pasas lo horrible. Se me está como prendiendo fuego. Me está mirando encima porque sabe que no va a picar. Lo acabamos de probar. Fue la peor experiencia de nuestras vidas. No es de los más picantes. ¿No es de los más picantes? ¿Es normal? ¿Vos comes esto todo? ¿Siempre? Yo sí lo tomo picante, ya. Tanto picante que comía, que ya me hizo daño el estornado. ¿Tanto picante te hizo mal? Sí. Este, cualquier mexicano lo pongo y no se come como si nada. No, es súper picante, no lo puedo creer. Hasta los niños. Ella está llorando. Todavía tengo acá como que... como que no pasa. Ahora sí. La cantidad de comida que bebimos. Me pedí una milanesa con papas. ¿Fajitas te pediste? Yo fajitas. Que no sé, tiene como un wok arriba. El chico me dijo que la diferencia entre tacos y fajitas es tipo por cómo se pone la carne y la tortilla. Si te vienen todos juntitos con ya toda la carne puesta en la tortilla, uno al lado del otro, es tacos. Y si no es fajitas, algo así, chicos. Bueno, nos vinimos a cenar a este, no sé qué es el soté, no entiendo bien qué es, pero está hermoso. Tipo, siento que me puedo sacar fotos en todos los lugares de este lugar. Hola. ¿Querés aparecer en mi vlog? No quería. Ahora les voy a mostrar lo que armaron para cenar hoy. Creo que va a haber fajitas. Bueno, acá están las alcohólicas que se van a pedir algo. ¿Qué hay para tomar? No, de todo. Tequila, whisky, ron, vodka... Pero tipo, tragos que toman. ¿Tequilazo? Hay que arrancar con un tequilazo. No, mentira, ¿eh? No, mentira. Ay, no sé, chicas. ¿Qué se van a pedir ustedes? Hacenos el mejor trago que tengas. Lo que te vamos a probar. El mejor. Que no me pongan pedo. Claro, no quiero que sea tan fuerte. Con un sorbido, ¿viste? Estamos en una reunión laboral. Están, tipo, nuestras jefas, en serio. Vamos a probar paloma con refresco de toronja. Me gusta. Está rico. Está como... Como que tiene alcohol. Tiene tequila. A los mexicanos les gusta todo fuerte. Bueno, me serví un menjunje de comida porque no me podía decidir. Yo probablemente me coma dos brazos o más. Así que vamos a ver qué me gusta más y repetimos. Buen día. Hoy es el día 2 en México. Bueno, a la noche terminamos la cena. Volvimos a dormir. Yo ya estaba muerta. Yo no podía más. Piensen que todos durmieron la siesta durante el día. Yo y Mori, claro, fuimos al shopping. Hicimos de todo. No, no dormimos. Veníamos matadas. Y bueno, ayer llegué y... Como vieron, ayer no completé todos los puntos de la checklist. Y se compra, sí. Comí algo súper picante. Sí, me mandó un jalapeño que casi me muero. Comí algo bien mexicano, sí. Porque a la noche había un montón de comidas muy mexicanas que hizo un chef. Está jodidamente bueno todo. Así que yo podría considerar que eso es algo bien mexicano hecho por un mexicano. Lo que me falta son los regalos para los chicos. Lo que pasa también es que para los chicos no sé qué comprarles. Porque en el shopping, claro, eran marcas como Zara, donde es como... No tengo toda la plata como para llevarle una remera a cada uno. Entonces, tengo que ver algo que... Tipo, más chucherías mexicanas. Pero no sé dónde mierdas venden chucherías mexicanas. Y también otra misión del día es comprar dulces mexicanos porque quiero estar probando cositas locas. Bueno, ahora debería ser el bolso para el día porque tenemos dos actividades. A partir de la una vamos a hacer como unas actividades por la serie de CNCO. Que encima ayer vinieron a cenar los chicos de la banda. Y un amor, tipo unos amorosos. Yo les voy a hacer unas preguntas que la verdad que me da mucha vergüenza. Pero lo vamos a superar. Y después de eso tenemos un evento. Todo de corrido. Entonces, ya me tengo que llevar ropa para el evento. ¡Mierda! ¡Hola! Llegamos. ¿Qué sería esto? Un auditorio. Bueno, esto sería todo el set. No entiendo bien dónde vamos a hablar con estos chicos. Ah, estoy observando. Estoy viendo el lugar. Capaz acá después es el cocktail. Creo que van a ensayar acá. Todo lo de Disney es muy lindo. Viste que todo de Disney es hermoso. Este es Sabiel. Ah, ella les explicaba quién era CNCO. Ya sabían. ¿Qué? Acá cantamos nosotras. ¿The Six? ¿Se nos va? Es mi momento de entrevistar a los chicos. Estoy literalmente cagada. Tengo miedo de que no entiendan lo que es un ping pong. O sea, les voy a tener que explicar. ¿Estamos? Pero creo que sí. Estamos todas nerviosas. Yo estoy pensando en qué preguntar. ¿Qué preguntar? Yo no lo tengo que anotar. De última me podés copiar preguntas a mí. Sí, sí, por sí que lo pasé. Qué hijo de puta. Encima ya pasaron varios de los chicos. Y literalmente todos la rompieron. Entonces como que bueno. Estoy más nerviosa aún. En el próximo clip van a ver el ping pong. Dios. ¿Qué es lo que vas a querer hacer, gorda? Yo voy a hacer un ping pong. No sé si alguna vez vieron un ping pong. Yo les pregunto, ustedes me responden. Y arrancamos, digo, ping. Con. 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 No. Ping pong. Con. No. Sí, sí, ojo. Ping pong. Como. Tú. Y yo. Sí. 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 ¡No! 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 ¿Necesitas? ¡Bueno, silencio que grabamos! ¡Pin! ¡Con! ¡Con! ¡Silencio! ¿Cuánto le dan a mi outfit? ¡Diez! ¡Veite! 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 Este es el outfit de la noche Pensé que iba a estar muy arreglada Pero todos me dijeron que me quede con este outfit Así que eso haré Ahora tenemos un cocktail Tenemos un cocktail con, bueno, todos nosotros Todo el equipo y varios influencers de México Supuestamente van a venir Es mi momento de dejarlos por hoy Voy a dejar la cámara en el camerín No la voy a llevar conmigo porque Toca disfrutar, ¿no? Comeremos rico, tomaremos unos tragos Y nada, nos vemos mañana Quiero pedir desayuno y no sé marcar a la recepción Creo que ya aprendí Hola, estoy en la habitación 501 Y quería pedir desayuno para la habitación Y puede ser los huevos con palta y tocino Y el café con leche, por favor Dale, gracias ¿Estamos todos? ¿Estamos todos? Todo tipo La excursión Hola México Che, me gusta esta zona de México Está como lindo Vamos a hacer una actividad por la serie Papás por encargo de Disney Plus Y vamos a cocinar Seguramente va a haber una competencia de cocina Con Jorge Blanco ¿Ustedes saben quién es Jorge Blanco? León de Violeta Las chicas mueren de ganas de ponerse a pelar el pepino Las maras Saltear el morrón de cebolla Nos falta parte del grupo Chicos, perdimos a la mitad del grupo Hola Hola, bienvenidos No, no, no Se picó, como digo que yo no cocino nada O sea, te hago un pollo y lo quemo Encima, lo que cocinemos es lo que vamos a comer después ¿Qué es eso? Ay, no, no, no Me encanta Me encanta, hice Bueno, ayer vivimos una experiencia Hoy va a ser otra, como verán, completamente diferente Yo me pregunto a quién ¿Le gusta cocinar? ¿O quién sabe cocinar? A mí me gusta cocinar Yo quemo todo A lo mejor dentro de ustedes hay un chef Y no lo sabían Es verdad Les voy a pedir por favor que de aquel lado Busquen su mandil con su nombre Se lo pongan, por favor Tengo el andal con mi nombre La chef Ortiz Ok, y pues obviamente yo siento que faltan dos integrantes Muy importantes en esta cocina Como que yo siento que es indispensable que en cada mes de trabajo haya Algo falta Que gusto verlos chicos Vamos a cocinar, pero ustedes también nos van a deletar con un par de sorpresas musicales en esta mañana Porque no, no venimos preparados No No me rindo, voy en camino a tu Bueno, vamos a competir Argentina contra Colombia Verdadero o falso Uno de los ingredientes del mole es chocolate Verdadero o falso Es una salsa salada Y la de los ingredientes del mole es chocolate Es verdad Verdad Sí, para mí no Falso Verdad Ok, tú perdiste Es verdad Vas a usar por un minuto solo una mano para cocinar Nooooo Tiene chocolate Aguante Argentina ¿A quién quieres que le ayude? Yo 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 por favor Me está dando mucho Mierda Camaroncito Lalo Lalo les tiene unas preguntas culinarias Pero con ese café que se come Se combina con un pan típico Que es de México Y es la concha Pero La concha Yo entonces que ando las dudas Si en Argentina Tiene otro nombre Porque vaya que es otro concepto Tortita negra Palmerita Pero es como un pan Con azúcar arriba Con azúcar arriba Ah sí No es azúcar negro Queda como De hecho es como blanquito La concha mexicana La concha mexicana No 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 me está gustando esto No lo estoy pasando No lo estoy pasando Yo lo lavo Yo lo lavo Muchas gracias A lavar chavales Juan Sergio ¿Cómo se va esto? Esto es mierda Literal Es literal mierda Literal mierda Chicos están echando más rápido Y yo sigo lavando el camarón Esperen todos Bueno termine Las dos bitches ¿Cómo venís? Mirá Me costó mucho extender como pelar el tejido Así que Bastante para atrás Mierda Yo estoy atrasada Chicos Pienso que estoy en chichas Cambiando más lento por favor Por pará ¿Cómo se pela así? Ah bien Pero boludo Es lo más fácil que hice en la vida Me lo estoy yendo Chicos yo estoy ubicada No tengo joyas No tengo joyas No tengo joyas Aっぱucую Caldyn Porca ni acabamos No Caldyn Pinterest Es cierto Lo No Tú Y Chau Voy a que rezar algo esto. Bueno, un chico de 2013. Bueno, si ya el camarón, vamos a tratar de que su mesa no tenga nada que pertenezca al camarón. Necesito que esta tenga alcohol, chicos. Y van a separar claras de yemas. Tenemos las claras, tenemos las yemas. Hay que montar las claras. La prueba que hay que hacer es ponernos el merengue sobre la cabeza. Pero mire el merengue de Cami. Ya lo voy a hacer. Se sigue siendo. Y no salgo. Me lo hago. Muy rápido. Ya, hasta los dos. ¡Eso! Bueno, ya terminamos de cocinar. ¿Cómo estuvo, amore? ¿Cómo agotar? Yo me agoté, me estresé. La cocina no es lo mío, chicos. Bueno, esto está bastante de nuevo. ¿Vas a gustar del día? El merengue de Cami quedó para la victoria. Ahora lo vamos a probar. Para mí me quedará súper rico. Esperemos que sí. Tenemos lo que cocinamos. Vamos a degustar, chicos. A todo esto acabo de grabar un TikTok con Jorge. Me caigo de gordo. Me caigo de gordo. Es muy moloso. Bueno, y acá tenemos el limone. El agua de chile no me gustó mucho. Así que espero que esto me guste porque quiero comer. A esta altura te lo quiero comer. ¡Ana, mina! ¡Está muy bueno! Voy a agarrar una cuchara. ¡Ché, me encantó! ¡Qué rico! Ya salimos de la actividad. Estuvo muy bueno. La verdad que nos cansamos. Como que fue un poco un estrés. Pero conmigo es la comida que estuvo muy bien. El postre, no se la mostré, pero estuvo muy, muy rico. Nada, ahora con las chicas nos vamos a ir de shopping.